Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo a donde usted, querido amigo, querida amiga, se encuentre sintonizándonos una noche más esta noche muy especial acá desde Kalei Producciones TV. Mi nombre es Lucía Kalei y estoy con dos mujeres espectaculares, guapísimas, talentosas, artistas y gestoras culturales desde Colombia. Estoy con Débora Dante, que es poeta además, entre muchas otras cosas. ¿Qué tal estás, Débora? No, muy buenas noches, feliz, feliz y es que nerviosa, ya después de, pero qué rico, porque dicen que cuando uno siente todavía ese, ese miedito en el escenario es porque está, porque estamos vivos. Pues bienvenida, se siente una emoción lindísima de estar acá compartiendo y esa emoción es exactamente eso, las ganas de compartir, el estar acá, el estar contentas y quiero presentarles también a nuestra querida amiga, invitada, artista, así que también es colega, ya es Diana Sánchez. Diana, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, qué rico estamos acá, Lucía, muchísimas gracias por la invitación y pues encantada de compartir aquí cámaras con mi hermosa amiga Débora Dante. Muchas gracias a ustedes por estar acá, cuéntenme dónde, dónde están, ¿están las dos en Medellín o a dónde están? Débora, ¿vos dónde estás? Yo estoy en Medellín, ambas vivimos en Medellín en diferentes barrios, estamos un poquito alejadas y, ¿se imaginan dónde estuviéramos juntas? Si así hacemos hasta para vender, me imagino viviendo cerquita, entonces, sí, estamos en Medellín. Yo creo que en Medellín, desayunando, almorzando y cenando en la casa. Así es, o barriendo o trapeando. También, todoterreno. ¿Qué tenemos que obligar? Pues nos reuniremos las tres, a ver qué pasa, algún día nos reuniremos las tres y luego les contaremos, queridos amigos, cómo nos fue, es más, haremos uno en vivo, pero junticas las tres, para que nos vean y disfruten de esa energía. Por ahora, yo les cuento que me encuentro en Costa Rica, ha llovido todo el día, ya entró el invierno muy, muy fuerte, esperamos que el internet se mantenga estable y bastante frío, pero con este par de mujerones aquí, en esta energía tan deliciosa del arte y del compartir, ya entramos en calor. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque vamos a estar disfrutando la próxima hora, conversando con Débora Dante y Diana Sánchez. Y para comenzar, yo quisiera preguntarles a nuestras invitadas, ¿cómo fue que comenzaron este camino del arte? En el caso de Débora, ella es poeta. ¿Cómo llega Débora Dante a ser Débora Dante como poeta? Bueno, yo tuve la fortuna de escribir desde muy niña, y bueno, de guardar como todos estos escritos, ojalá tuviera los primeros escritos, pero empecé a escribir desde muy pequeña. Sin embargo, se dio la oportunidad de editar, ya cuando estaba casada con hijos, y había como dejado dormir esa poeta un poquito. Y ya tenía como la decisión. Yo creo que uno hace cosas que le gustan, pero cuando ya decide ser lo que quiere ser, es cuando ya se toma en serio las cosas y agarra rumbo, como decimos. Entonces, tuve la oportunidad de editar primero el libro, y ya después entrar al mundo literario. Yo no tenía idea de los escritores, ni del mundo literario, ni de las tertulias literarias, pero empecé con unos personajes muy bellos, que son los estudiantes. Empecé en el colegio de mis hijos, y allí empecé a estar y a ser invitada en grandes eventos literarios de los colegios. Y ya luego tuve la oportunidad, pero cuando lancé el libro, lo hice en un lugar muy bello, con personajes muy bonitos que me ayudaron mucho, que fue Colombia de colores y una amiga con la que estudié. Y ellos me llevaron a la Casa de la Cultura de Envigado. Entonces yo empecé, porque yo viví en Medellín, y Envigado es otro municipio de Antioquia. Y comencé por Envigado, y allí conocí estos personajes de la Casa de la Cultura, y me quedé allá. Entonces, fue un camino muy bello. Yo tuve la oportunidad también de ser la codirectora de la velada literaria del periodista Fabio Gómez, y ahí fue cuando arranqué con todo este mundo literario. ¡Qué hermoso! Me encanta siempre conocer la historia detrás del artista, ¿no? Porque muchas veces no tenemos esa oportunidad, y de eso precisamente van estos programas, y de eso tratan estos programas de Calay Producciones TV, con invitados artistas y colegas. Y colegas también somos Diana Sánchez y yo, porque ella es pintora. Pero no solamente pintora, también hace otro montón de actividades. Ahorita, Diana, quiero que nos contes cómo ha sido tu camino en el arte, y con la pintura, ese primer contacto, ¿cómo fue esta historia? Gracias, Lucía. Hola, estoy aquí conectando a los vecinos que quieren estar contentos de nuestra charla. ¡Ay, qué hermoso! Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están ingresando en este momento. Pueden dejar sus comentarios, y si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla porque estamos en vivo. Adelante, Dianita. Dianita, contanos cómo ha sido ese camino del arte y de la pintura, y además de la escultura, que también trabaja esa escultura. Así es, Lucía. Muchísimas gracias. Fue hace aproximadamente unos, tenía como unos 22 años cuando empecé en este hermosísimo mundo del arte, que empecé conociendo distintos artistas, me fui pues como enamorando, empecé a recibir cursos de distintos maestros, y así estuve durante varios años hasta que llegué a manos del maestro Julio Londoño en la Academia Sócrates, donde conocí varios maestros súper excelentes, el maestro William Chalarca, Gabriel Caldas, entre otros, y todos los días trabajando súper fuerte. Las clases eran como unos tres días a la semana, y yo iba seis días a la semana, y el fin de semana, domingo o festivos, para trabajar en mi casa, pero me aburrió las artes clásicas totalmente. Entonces, decidí seguir estudiando, seguir investigando, y ahí voy con todo eso. Yo viví la hermosa experiencia de ser vendedora en almacenes, y admiro mucho las personas que son vendedoras, y bueno, todavía sigo conservando como esa profesión, porque me llevo en la mano de lo que estoy haciendo. Y yo dije, no, yo quiero hacer otra cosa, y ahí fue cuando me metí pues como a estudiar y a aprender todo eso de las artes plásticas, y también he estado investigando sobre la escritura, me estoy enamorando muchísimo de la escritura, gracias al maestro Alberto Estrada, un maestro que vive en México, excelente maestro, y todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas con él, me orienta mucho y más ahorita con el proyecto de galería, porque él tiene un recorrido inmenso, y pues como está en contacto desde México con tantas galerías, entonces él me aconseja, hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra, muy que es, entonces por medio de fotos, te cuento también que por medio del chat, de WhatsApp, aprendí una técnica nueva también, a distancia, yo en Tijuana y en la Ciudad de México, aprendí el nuevo estilo que estoy haciendo ahorita, y encantadísima, porque con este estilo he llegado a muchísimos países, mostrando como eso que quería, a lo que yo quería llegar, que muchas veces uno no es capaz, y necesita como esa orientación, y bueno, ahí vamos pues como con todo este tema de la pintura, con este maestro he hecho dos esculturas muy chéveres, y la idea es seguir haciendo unos talleres bien interesantes de figura humana, y otros temas, un saludo muy especial para mi maestro, en México, y bueno, también trabajando fuertemente con las revistas, con Punto de Encuentro, ahorita la revista Praxis, feliz de estar en estos programas que estamos haciendo con mi amiga Devoradante, que pues esto para mí es muy nuevo, y de hecho cuando iniciamos, pues se me notaban los nervios, yo no sabía qué hacer, yo todo el tiempo, cuando yo me tocaba con las charlas, le sacaba como unas pequeñas excusas, a Deora, Deora tengo que estar, Deora y no lo puedo hacer, pero gracias a ella, me estoy aprendiendo, y pues todos los días estamos aprendiendo, pero el manejo de cámaras y estos programas, no es fácil por lo de los nervios, pero ahí he aprendido como manejar un poquito todo este tema, ahorita con lo de la galería, era algo que me imaginaba, pero a largo plazo, y ahorita gracias a Dios se dio, y vamos para adelante, apoyando a nuestros amigos artistas, no solamente de acá de Colombia, sino de otros países, y hermoso, hermoso todo esto que hacemos, porque vemos los resultados, vemos el agradecimiento de muchos artistas, que están ahí, que nos apoyan, que los invitamos, que nos dicen, claro, lo que necesiten, con ustedes lo que sea, porque pues hemos tenido ese gran manejo, esa seriedad, esa responsabilidad, hemos hecho un nombre con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y ante todo con mucho respeto, para quedar bien, ante todas las personas que están pendientes, de todo lo que hacemos, entonces, me encanta, nos enamora muchísimo más, o no, de verdad, no, pues ya se le quitaron los nervios, ya se iba como le quitaron, me encanta, ya se le quitaron, me encanta lo que están compartiendo, y es que hablaste, de muchísimas cosas Diana, de muchísimos proyectos, nos hablaste de punto de encuentro, de praxis, de conversarte, de la galería, muchos, muchos proyectos, y vamos a ir, pasito a pasito, porque quiero que hablemos, de cada uno, también, para que todos nuestros amigos, que están, en este momento, acompañándonos aquí divinamente, estoy viendo, todos los comentarios, ahorita, en un ratito, les prometo, que voy a leerlos todos, y si tienen alguna pregunta, también los invito, porque estamos completamente, en vivo, y si tienen alguna pregunta, pueden escribirla, en este chat, y también pueden contarnos, desde dónde, se encuentran, desde dónde, nos están, sintonizando, ahorita, en vivo, y será, un gusto leerles, quiero ahora, hacer aquí, como un, hermoso paréntesis, porque, Débora Dante, en su, faceta, como poeta, escribe, cosas, maravillosas, que quiero, además, que esta noche, aprovechemos, para compartir, por lo menos, una o dos, de, estas obras, literarias, Débora, a vos, te gustaría, en este momento, o te estoy, como decimos, acá en Costa Rica, echando al agua, te gustaría, en este momento, compartirnos, una, una poesía, tuya, en tu autoría, yo si no voy a hacer, como cuando, nos dicen, en los recitales, que, y usted puede leer, y me cogiste de sorpresa, lo que yo sí, tengo que reconocer, es que tengo que tener ojos, pero divina, te ves, te ves divina, divina, bueno, este fue mi primer poemario, este es el primer poemario, del que estábamos hablando, ahora, eso era lo que te quería decir, y lo que Diana ya sabe, nosotras somos artistas, que, que afortunadamente, tenemos esta formación, y este, y esta trayectoria, de ir enlazada, de otras mujeres, de otros personajes, de otros maestros, y fue muy lindo, y yo siempre he estado, muy relacionada, con las artistas plásticas, porque esta obra, y las obras de mis libros, son de una, escultora, y artista plástica, que se llama, Socorro Millán, hemos sido, grandes amigas, desde hace muchos, muchos años, y cuando tuve la oportunidad, de hacer este libro, este libro, ha sido creado, por, por muchas, por muchos lazos, de amistad, la portada, es de, Socorro Millán, el prólogo, tiene una historia, con un, editor, mexicano, y bueno, ya después, les contaré, yo soy, la que soy, la que con la lluvia, enciende una hoguera, la que con el frío, hace una fiesta, y del invierno, primavera, yo soy, los ojos negros, de noche, boca roja, piel de cedo, soy tu amor, de ayer, tu amor, de hoy, tu luna llena, lejana o cercana, soy la misma, que te ama, la que llega con el viento, la que con la bruma, te aclama, soy la que soy, en tus brazos, que me toman, que me elevan, que me llevan, que me aman, soy la magia, que te envuelve, tu pasión, de madrugada, yo soy la que soy, cuando partes, decidido, a no volver, pero luego, tú regresas, a tu corazón, de volver, soy la lluvia, que te moja, soy el frío, que te abraza, soy tu amor de mujer, que aunque quieras, no te pasa. ¡Guau! Un aplauso maravilloso, me encanta, poder escucharte así, en vivo, es una delicia, ¿hace cuánto tiempo, más o menos, escribiste esta poesía, que nos acabas de compartir, Débora? Bueno, yo no recuerdo, yo ya no recuerdo, cómo fueron las cosas, cuando tuve, mira, mira cómo se forman las cosas, yo tenía muchos escritos, y los iba guardando, pero en realidad, la historia comienza, con unas agendas, yo trabajé en una clínica, pues, almológica, que ya cumplió, como treinta y no sé cuántos años, aquí en Medellín, y fui de las fundadoras, no hagan cuentas, no hagan cuentas, entonces, entonces, yo escribía, en las agendas, de los médicos, entonces, era la mitad, citas médicas, y la mitad poesía, y me la pasaba en esa, me la pasaba escribiendo, cuando me casé, dejé todo eso, como a un lado, y regalé esas agendas, me fui para Bogotá, y cuando regresé, me volví a encontrar, al tiempo, con esa amiga, Gloria González, te mando un abrazo, y ella me regresa, esas agendas, y me dice, no, estas agendas son tuyas, y quiero que las tengas, yo todavía tiene esas agendas, cuando empecé a revisar, empecé a, 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 a transcribir, esas, esas poesías, y eso volvió, como a activar, la inspiración, y seguí escribiendo, y escribiendo, pero las tenía todas guardadas, cuando ya los niños, fueron como creciendo, y empecé, fui a dar a una notaría, a nada, tenía que, nada que ver, con la literatura, pero fui a esa notaría, a averiguar algo, entonces aproveché, y le dije al notario, eh, cómo se hacen los derechos de autor, él no tenía idea, yo tampoco tenía idea, pero nos caímos súper bien, entonces empezamos a hablar de, de qué era lo que hacía, y le encantó, me dijo, yo tengo un amigo, que es, eh, editor, te voy a contactar con él, y él me contactó con el editor, el editor ya no tenía esa editorial, pero me contactó con uno de Bogotá, que es mexicano, y este señor, eh, empieza a trabajar conmigo, en este libro tan bello, y, me, me lo llevo, no, por este libro, cuando empecé a, a tenerlo en internet, conocí uno de México, y entonces se enamoró del libro, se enamoró del prólogo, porque el prólogo, lo hizo una persona, muy importante, y fue un, es un prólogo muy bello, entonces él me dice, que quién era, y bueno, yo le empecé como a contar, y él me dijo, bueno, listo, entonces usted, va a mandar sus otros escritos, a una editorial, que se llama Seller, entonces le dije, yo no, es que, el libro no llevaba, dos meses de editada, y yo no tenía plata, entonces me dijo, no, mándelos, que yo sé que usted pasa, cuando resulta que pasé, señoritas y señores, pasé a esa editorial, y él me dice, yo le voy a hacer el prólogo, y, y le doy un año, para que usted esté en México, entonces resulta, que empezamos a trabajar, sobre el prólogo, y, y el maestro se enferma, el maestro se enferma, y desde la clínica, empezamos a, a, a terminar, como todos los pormenores, del prólogo, yo no conocía la familia de él, y él me manda a llamar, con las hijas, y el prólogo, lo terminan en la clínica, el libro se presenta, era para presentarlo, en marzo, y él muere en enero, entonces eso fue, el súper caos, y esa es la historia, de, lluvias desatadas, este es el, el libro, que se edita, en España, es una editorial, de España, pero lo más bello, era que cuando, él hablaba conmigo, él iba escribiendo, entonces en un papelito, él escribió, los cantos de la lluvia, lluvias desatadas, y un tercer nombre, que fueron las lluvias aquellas, entonces él me dijo, todavía no había salido este, y me dice, y su tercer libro, se va a llamar, las lluvias aquellas, entonces señores, sí señores, estas son las lluvias aquellas, ¡qué hermoso! estas son las lluvias aquellas, y, al año, fui a México, a presentar, los cantos de la lluvia, en la feria del libro, de Guadalajara, entonces, han sucedido, cosas muy bellas, muy locas, con la literatura, y de las cosas más hermosas, que a mí me han sucedido, con la literatura, una fue entrar, a la red de mujeres artistas, de Medellín, y conocer a Ángela Penagos, pero a través de Ángela Penagos, un día me dice, nosotras nos compartimos todo, y eso es lo bello también, de la amistad que tenemos nosotras, Débora, imagínate que yo hablé, con una muchacha, no sé cómo se contactaron, y me dice, y salía en una revista, que llama Punto de Encuentro, y ella quiere, que vos también le mandes algo, y yo, pero que es esta emoción, Punto de Encuentro, esta fue la primera revista, y entonces, aquí está Ángela Penagos, entonces, yo recuerdo, que yo llamé a Diana, porque, yo todo lo visualizo, y no me quedo, en lo que me están ofreciendo, sino en lo que podamos hacer, yo ya estaba con conversarte, que ahora les digo, que es conversarte, pero yo recuerdo, que yo llamé a Diana, y le dije, pues, que tenía que hacer, para salir en la revista, ella me dice, que le mandaron unas poesías, que le mandaron una biografía, entonces, yo le pregunté, que ella qué hacía, entonces, me dijo, que era artista plástica, y que trabajaba, que en ese momento, estaba trabajando, en un lugar muy bello, que hay aquí, que se llama, Club del Rodeo, y trabaja, y estaba con una corporación, de la que ella fue fundadora, que se llama Génesis, y entonces, a mí me dijo, Club del Rodeo, yo ya me imaginé, allá recitando, en el Club del Rodeo, y le eché el ojo a Dianita, y yo, no, usted y yo, tenemos que hablar, y yo, y yo, y yo, no, imagínese, con revista, en el Club del Rodeo, y yo, no, esta mujer, me la tengo que conquistar, y entonces, yo recuerdo, que le mandé, las cosas, ya al tiempo, ella, iba a hacer también, la presentación, de la revista, yo salí en esa revista, que fue una revista, también, con artistas muy importantes, ella ahora nos cuenta, pero también, ingresó a la red, y empezamos a trabajar, y los, te esperamos, y entonces, imagínate, Lucía, que ella entra, en la red, mujeres artistas, de Medellín, y empezamos, a hacer muchas cosas, con ellas, pero también, somos entidades, yo ya tenía, conversarte, ella tenía, punto de encuentro, y llegamos, a una red maravillosa, de mujeres, donde nos potenciaban, pero nosotras teníamos, con qué potenciar, que eran estos programas, por punto de encuentro, también, se apoyó mucho a la red, y a las artistas plásticas, que es lo que, lo que Diana hacía, pero la revista, de punto de encuentro, también tenía esto tan bello, que es que ella empezó, a meterle la literatura, claro, entonces, ahí hay poetas, que de hecho, eran amigos nuestros, y no sabíamos, que estaban ahí, pues mejor dicho, como decimos aquí, en Medellín, se juntó el hambre, y la necesidad, me encanta escuchar, estas historias, qué maravilla, qué lindo, poder entrar, en tu corazón, Débora, poder entrar, en tu mundo, en tu obra literaria, en tus historias, y que estemos compartiendo, así tan lindo, me encanta, le agradezco mucho, a todos nuestros amigos, que están acá, escribiéndonos, y dejándonos, sus saludos, qué hermoso, verlos por acá, y compartir, y vamos a darle la palabra, a Diana Sánchez, Diana, yo quiero que, me hables, acerca de, este proyecto, tuyo, punto de encuentro, cómo nace, cuál es la idea, más o menos, de qué se trata, contanos. Bueno, punto de encuentro, nace, así, esta fue, la segunda, la segunda, de punto de encuentro, será su diseño, una obra, parece hermosísima, esta es la obra, de ahora, mira, maestro Rafael Díaz, que ha conocido, ay, qué, qué genial, imagínate, qué genial, qué genial, que tener ese recuerdo, de él ahí, con el maestro Rafael Díaz, acabamos de hacer un doctorado, en artes plásticas, con la Universidad, de la Florida, vean, no, no lo recordaba, ya luego, pasamos, este diseño, a este diseño, bello, bello, sí, y aquí, pues, hemos tenido artistas, muy, muy interesantes, con los corazones hermosos, la maestra Carmen Mancilla, de España, la Academia Sócrates, Tere de Goya, con Fernando Poronda, Mamán, este es un proyecto muy lindo, que tuvimos, en el batallón, Pedronel Ospina, donde teníamos, yo era coordinadora, pues, de un proyecto, con la Academia Sócrates, si los pueden ver, teníamos, aproximadamente, 98 militares, donde, les dictábamos, clases de artes clásicas, y, pues, esos son algunos, de los resultados, que tuvimos, de estos, de estos alumnos, pues, cambiar, la mentalidad, un poco, y cambiar, un arma, por un pincel, es algo, de ensueño, es algo muy, muy bonito, y lo más interesante, es que hay muchos, de estos, estudiantes, de este momento, que hoy en día, ya están dedicados, a las artes clásicas, wow, ahora, ahora, el maestro Julio Londoño, Mamanka, Fabián Rendón, que era un artista de bello, el maestro Pascual Ruiz, Javier Bedoya, muy interesante, muchísimos artistas, han estado en nuestros proyectos, yo creo que, ya llevamos, en la red, en el centro, llevamos unos, 300 artistas, vamos, vamos ya para la edición, número 16, esta fue la última impresión, que hicimos, de la revista, Punto de Encuentro, se vuelve un poquito, ajá, sí, esta fue la última edición, es una edición, con mucho sacrificio, con muchísimo esfuerzo, porque, pues, imprimir una revista, no es fácil, es costoso, y, y la verdad, no hay que, la venta de pauta publicitaria, que es lo que, ayuda a pagar estos proyectos, pero, más sin embargo, no me desanimé, yo paré un tiempo, no me desanimé, y yo dije, no, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a, abandonar este proyecto, y este sueño que yo tengo, y lo decidimos, convertir, en un, en un periodismo, pues, porque es más económico, más accesible, ¡qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué genial! Y, y como periódico, nos permitía imprimir mucho más, y, sí, como revista, imprimíamos dos mil ejemplares, como periódico, podíamos imprimir cinco mil, diez mil ejemplares, llegando a muchísimas personas, y, como periódico, imprimimos más octubre del año, del año, del año antepasado, ¿verdad cierto? El año antepasado, dos años, cuando empezó la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, con artistas nacionales, internacionales, ahí, tenemos artistas, de México, de España, de Portugal, de China, de Canamá, de Japón, y ya, pues, yo digo, pues, gracias a la virtualidad, estamos llegando a muchísimos más países, desde en el momento, desde esta semana, llevamos más de 60 países, en los que estamos llegando, donde tenemos la oportunidad, de apoyar a muchísimos artistas, en punto de encuentro, estamos haciendo unas ediciones, muy lindas, edición de cada país, llevamos Cuba, Panamá, España, en México, Costa Rica, en República Dominicana, Cuba, en Cuba, esa de Cuba, es hermosísima, Panamá, y ahí estamos, en el proyecto, de hacer, una edición especial, de otros países, pero toca trabajar, día a poquito, de manera, pues, está saliendo muy bien, muy organizado, todos los días, se nos está sumando gente, y pues, todos son bienvenidos, a la revista, punto de encuentro, y práctis. Qué hermoso, muchísimas gracias, por compartir, todo este recorrido, desde el inicio, hasta lo que es ahora, y te felicito, porque no es nada sencillo, guau, qué bellas, qué buena idea, estuvo genial, tu idea, de innovar, de reactivar el proyecto, innovando, me parece maravilloso, te felicito realmente, porque qué gran esfuerzo, y qué gran trabajo, maravilloso, maravilloso, me encanta, qué lindo, pues, muchas gracias, también a todos los que nos están acompañando, y nos están dejando ahí, sus comentarios, y sus saludos, y es que son muchos los proyectos, que hay entre manos también, porque este es solo uno, de tantos proyectos, que estas dos mujeres hermosas, trabajan en conjunto, y algunos individuales también, y Débora Dante, también tiene su proyecto, con respecto a mover el arte, movilizar el arte, y en gestión y producción artística, Débora, contanos. Bueno, cuando empecé, en Envigado, con el libro, y llego a la velada, del señor Pablo Gómez, fue muy bello, porque empecé a conocer, a los escritores de cerca, los gestores culturales, y era una velada, era una tertulia, ellos tenían una tertulia, que era muy bella, porque uno se escuchaba leer, y todas las cosas, pero, pero yo siempre, yo he tenido el poder, de estar hablando con ustedes, y estaré me imaginando, otros proyectos, entonces, yo escuchaba, por ejemplo, al maestro, Hugo Díez, y le escuchaba, esa poesía tan hermosa, pero también me imaginaba, él como llegó a ser, esa, esa, esa poesía, y, yo quería, que la, los que la estábamos escuchando, pudiéramos escuchar, su historia de vida, entonces, yo siempre me imaginaba eso, y, ay, que me, allá, tú también, no te vayas, amiga, no te vayas, ya llegaste de nuevo, bueno, es que, es que me están llamando, ustedes ya saben por qué, aprovecho para decirle, a todos los que nos están escuchando, que está sucediendo mucho, esta modalidad de estafa, y es que cogen, la fotografía, de una de nosotras, y empiezan a llamar, desde otros números, para pedir dinero, no les consignen a ellos, consignenos a nosotras, entonces, ser señores, en de que, de que, de que seamos nosotras, de que seamos nosotras, que eso no es usual, que uno le esté pidiendo dinero, tiene que ser una persona, muy allegada, pues me están llamando, a averiguar, si sí soy yo, o no soy yo, bueno chicos, y chicas, entonces, a mí me quedaba esa inquietud, de saber, cuál era la historia real, de cada artista, la que yo estaba escuchando, entonces me iba, y que todos tenemos, esto que estamos haciendo, por ejemplo, hoy es muy bello, y es escuchar la historia, de punto de encuentro, tu historia, cuando te pude entrevistar, que antes le quedan a uno, cosas en el trintero, y bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, y empecé a cambiar esa modalidad, de tertulia, a conversatorios, es como tenía la oportunidad, ya de conocer, a tantos artistas plásticos, a gente de teatro, toda la gente que se había, en algún momento, tenido relación conmigo, empecé a llevarlos allá, a los artistas plásticos, y a que ellos los escucharan, y a que ellos también aprendieran, de estos grandes maestros, y eso funcionó por un tiempo, hasta que ellos querían, seguir con su modalidad de tertulia, y eso es válido, entonces yo era la que tenía que partir, porque ya había aprendido, y enseñado lo que tenía que enseñar, en este lugar, y con la gratitud, y con el amor del mundo, me fui, y ya tenía esa idea rondándome, tú qué tienes para contarnos, y tú qué tienes para contarnos, a través del Facebook, que ha sido una plataforma maravillosa, y pude conocer muchísimas personas, tuve la oportunidad, de conocer una artista plástica, y con ella empecé el proyecto de conversarte, entonces vamos a, y comenzamos en conversarte presencial, en la sede alterna de cultura de Envigado, y allí se sigue toda esta historia, porque ya no solo eran los personajes nacionales, sino que también los personajes internacionales, que me conocían, querían llegar a estas tertulias, a estos conversatorios, entonces tuvimos la oportunidad, de tener gente de España, de México, desde que comenzó conversarte, y el primer año, y en esa velada, con el señor Fabio Gómez, tuve la oportunidad de conocer, los periodistas, del círculo de periodistas de Antioquia, y el primer año de conversarte, se celebra en el círculo de periodistas, y comienza conversarte, radio Cipa Estéreo, entonces mira que todo va llevando, todo se fue yendo, entre las comunicaciones, y el arte, y a través de ello, ya empezó también con Diana Sánchez, a participar en la revista de Punto de Encuentro, y ahí se forma este revoluta en Hermoso, y mira el proceso que ya se está hablando, que ha sido revista, periódico, y revista virtual, entonces ya llega, este punto, en que yo le digo, bueno mija, bueno mija, ya tenemos, esto aquí, y tenemos que visibilizar, los artistas, por gratitud, por cariño, porque podemos, y porque es muy interesante, ya que tenemos, también, esta parte internacional, que nos proveía, estas plataformas, de enlazarnos, porque primero era presencial, entonces lo llevamos, y los entrevistamos, pero ahora teníamos esta oportunidad, y le dije yo no, empecemos a hacer conversatorios, con los artistas de Punto de Encuentro, y entonces ella, ahí toda miedosa, pero dijo que sí, que entonces yo los entrevistare, yo no, porque es que, usted es la que tiene que ser visible, en este momento, yo lo puedo hacer, pero usted también tiene que aprender, entonces empezó también, a estar en las entrevistas, yo pienso una cosa, no dañora, pero siempre pasa, claro, claro, pero ella, a veces se reía, las manos me sudaban, yo tengo, yo gagueaba, se me olvidaba, ya no se ríen tanto, pero los artistas se reían, cuando yo les decía, que éramos personajes públicos, usted no puede estar en el anonimato, ni en ese perfil bajo que dicen, y querer ser visible, entonces, o quiere ser anónimo, o qué quiere ser, pero si quieren que conozcan su obra, que conozcan su poesía, y nos dedicamos a eso, entonces hay dos seres, el artista que quiere ser artista, y los gestores que queremos ser artistas y gestores, y tenemos la posibilidad de manejar los palitos, y eso es lo que hemos venido haciendo, con todos estos programas. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Sí, ¡qué increíble! Todo el trabajo, todo el esfuerzo, y esta unión que yo siempre rescato, en estos proyectos tan amorosos, que por cierto, por aquí está también Ale Abdo, de TV Channel Network, que hace una gestión increíble, alrededor del mundo, en cultura también, en buena parte, y es una maravilla, que podamos unirnos, que podamos tomar las ventajas de las diferentes áreas del arte, y de la expertise de cada uno de nuestros amigos, colegas, artistas, y poder unirnos amorosamente, y sobre todo, como lo dijo Diana al inicio, respetuosamente, que es algo muy importante, porque también, Débora, lo tocaste, creo que en una, creo que en la entrevista anterior, que estuvimos juntas, no es que hay un artista mejor, ni peor, pueden tener diferentes formas de hacer las cosas, diferente trayectoria, diferente nacionalidad, diferentes estudios, lo que sea, pero todos, son muy, muy valiosos, y esto es importantísimo, de rescatar, que la unión, es la que realmente hace la fuerza, trabajar con tanto esmero, como han hecho, estas dos mujeres ejemplares, que están aquí, sentadas detrás de cámara, esta noche, y como lo hacemos, gestores culturales también, irnos respetuosamente, y responsablemente, y sobre todo, yo lo conocié siempre, con este amor, que une por el arte, así que es un gusto, escucharlas, hablar, y compartir, y me gustaría conocer, un poquito más, acerca de esa faceta, de poeta, de Débora, y tal vez, Débora, si quisieras compartir, una poesía más, con nosotros, estaríamos muy complacidos, porque tenerte aquí, en vivo, y tener a Diana, aquí en vivo, y a todos ustedes, aquí, compartiendo, esta noche es fabuloso, ¿qué les parece, si escuchamos, un poema más, de Débora Dante, poeta colombiana, que está con nosotros, esta noche? Bueno, como todo tiene una historia, quiero contarles, que a través de conversarte, también, pasa una mujer, así maravillosa, mejor dicho, que eso también, es una hormiguita, en la gestión cultural, y es Mónica Patricia, Osa Graín, que es directora, de lecturas urgentes, de poesía, y es un movimiento, poético, a nivel internacional, entonces, ella nos confía, sus lecturas urgentes, inicialmente, a mí, y yo invito, a Ángela Penagos, a dirigir conmigo, estas lecturas urgentes, y llevamos seis años, imagínense, como pasa el tiempo, seis años, haciéndolas presenciales, en lugares culturales, de aquí, de Medellín, y luego, también, se pasa, a estas plataformas, de transmisión, por Facebook, y cuando ya nos permiten, estas otras nuevas, transmisiones, a nivel internacional, entonces, hemos hecho, unas cosas, maravillosas, con Mónica Patricia, y a ella, le dedico, este poema, y a ti también, ¿te acuerdas, que ahora estábamos hablando, de mi cabello rebelde, que no es, si no creo que este pedacito, y le encanta salir, de ese pedacito, en televisión, así, alborotado, y tú me decías, no, todo mi cabello es rebelde, entonces, este es para, todos los cabellos rebeldes, Rizos negros, Rizos negros, de la noche, que el viento, implacable azota, tiene tu pelo, la magia, y la fuerza, de la historia, raza que lucha, incansable, valiente, y siempre irosa, niña, no los vuelvas, lacios, ni con cintas, lo recojas, son tus rizos, el hechizo, de la coqueta, oradora, de la poeta, del pacífico, de la ancestral, canta ahora, su rebeldía, se asemeja, a tu voluntad, imperiosa, Rizos negros, de la noche, llévalo, siempre orgulloso, guau, que les ha parecido, amigos y amigas, cuéntenos, que les ha parecido, es un gusto, enorme escucharte, Débora, me encanta, en algún momento, vamos a hacer, un recital, desde acá, desde Calay Producciones, para escucharte, mucho más, porque me encanta, lo que has compartido, esta noche, gracias, por haberlo, por haberlo hecho, así, tan amorosamente, Diana, me gustaría, que ahora, nos hablen, porque este proyecto, es de las dos, por aquí, nos hicieron la consulta, la galería, este, esto es una fiesta, porque ahora, resulta, que tienen este proyectazo, que reúne, a los artistas, en un lugar, increíble, Diana Sánchez, es quien nos va a contar, acerca de este proyecto, de la galería, la galería, la galería, en el momento, hicimos inauguración, el pasado miércoles, envío un saludo inmenso, a mi esposo, que nos está, viendo, justo, le estoy preguntando, la galería, y es un proyecto, muy bonito, donde, después de, de tanto tiempo, vamos a poder encontrarnos, reunirnos, poder, admirar, y observar, pues, las distintas obras, de nuestros amigos, artistas, en el momento, tenemos, más de 50 obras, obras, de, de, talla internacional, con unas excelentes, facturas, para todos los gustos, la idea, es seguir, cada mes, teniendo, una muestra, distinta, tenemos, precios, precios, muy accesibles, para todos, tenemos unos maestros, espectaculares, y, pues, te cuento, Lucía, que, que, en toda esta trayectoria, que hemos tenido, en punto de encuentro, y en práctica, lo que más buscamos, a pesar de tener, buena obra, lo que más buscamos, es, esas personas, que tengan ese corazón, así, grandote, como el de nosotros, que, que, que sepan llegarle, a la gente, que, que, sean respetuosos, que, bien, nos brinden, nos abren las puertas, ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros, con todas estas personas, y eso es lo que más, nos enamora, de nuestros artistas, que, cada que tenemos, un proyecto, un evento, los llamamos, los escribimos, maestra, tenemos este evento, ese proyecto, ahí están, ahí están, y tenemos un grupo selecto, de artistas, porque ahí están, cuando, salen, todos, todos esos proyectos, ahí los tenemos en lista, le enviamos un saludo, inmenso, a nuestra hermosa, a nuestra hermosa, Camila de la Cruz, que también es una gestora, muy linda, de acá, de, de la ciudad, que siempre está pendiente, apoyándonos, y apoyando a su esposo, el maestro Ramón de la Cruz, que acaba de salir, en esta, anterior edición, con sus espectaculares obras, un beso, inmenso, y la idea, es ver una, una muestra distinta, y a futuro, ahí tenemos otros proyectos, para Estados Unidos, y otros países, entonces, pues, ahí le estamos dando fuerte, a todo eso, que nos enamora, Lucía, me gustaría, antes de que se nos acabe el programa, enviar un saludo, muy, muy especial, a nuestra hermosa, Alejandra Larrea, que es nuestra, directora de comunicaciones, que siempre está ahí, siempre, siempre, a Fernando Gaviria, que es nuestro fotógrafo, a John Alexander Barón, que es el subdirector, de la revista Praxis, y también, pues, diseñador de ambas, que siempre está ahí, también, en los momentos, que, que lo requerimos, es decir, tenemos un equipo, espectacular, a Edwin, Alexander, a Edwin Tapias, a Álvaro Villegas, y, y pues, muchísimas gracias, porque, estos son, a la hora de conversarte, porque ahora me, a, a nuestra, a Angelita Ruiz, que siempre está ahí, sacamos unas, unos dolores de cáncer, y, bueno, entonces, como les decía, este, este proyecto de punto de encuentro, y de Praxis, no sería posible, sin el apoyo de ellos, siempre están ahí, siempre están dispuestos, muchísimas gracias, a ti, Débora, te quiero un montón, y gracias por todo eso, que me has enseñado, y que sé que me seguirás enseñando, porque, ahí vamos para largo, bueno, yo quiero hablar algo de eso, precisamente, de la galería, porque, sí, qué maravilla, algo nos ha identificado, sobre todo a punto de encuentro, y es que, ha estado siempre la, la poesía, en los, en las exposiciones, y eventos, que hacía Diana, siempre tuvimos la oportunidad, de estar en un recital, muy bello, que se llama, Bocas de Fuego, hicimos con, con Ángela Pelagos, y, y Andrea Jalabi, en su momento, estábamos haciendo ese recital, pero ahora, en la galería, el próximo miércoles, nos visita, una gestora cultural, y una poeta, muy importante, de la ciudad, de Guadalajara, de Buga, que se llama, Gloria Inés Sánchez, y entonces, la galería, que nos va a proveer, recibir a todos estos artistas, nacionales, e internacionales, que van a venir, a la ciudad de Medellín, y van a estar en la galería, haciendo estas presentaciones, entonces, vamos a tener un recital, muy bello, que se llama, Estrella de la Tarde, y va a estar, Ángela Penagos, Rosalba Salazar, Gloria Inés Sánchez, Georgina Cuartas, Beatriz Patiño, y Gloria Judy López, y vamos a estar allá, en una charla, y en un recital, muy bello, a las cinco de la tarde, y el programa, precisamente, de punto de encuentro, va a ser a las dos, por esta situación, entonces, mira que tan lindo, porque esto va a tener, esas tres vías, que los artistas, nacionales, internacionales, vengan a la ciudad, tengan donde presentarse, que va a ser la galería, y conocer este lugar icónico, que es el Palacio Nacional, va a estar el arte, la ciudad, y la poesía junta, o las otras artes, que podamos fusionar. Me encanta, es increíble, que puedan ya, ver los frutos, de todo lo que han venido, sembrando, que han venido viendo, y viendo, y viendo, pero ahora, esto es, muy, muy grande, es una ventana, de oportunidades, y realmente, es una fiesta, que estén celebrando, la apertura, de la galería, yo las felicito, desde acá, les envío, la mejor de las energías, y por supuesto, que pongo a disposición, todas las plataformas, de Cali Producciones, para seguir en este camino, por ahora, a la distancia, pero estoy segura, que pronto, estaremos también, compartiendo, en vivo, juntitas, las tres, también, con muchos de nuestros amigos, y les cuento, que nuestros amigos, tienen preguntas, tienen comentarios, y me encantará, que podamos leer, lo que nos han dejado, acá escrito, que es parte, de la energía, de este bello programa, y de estar en vivo, con ellos, vean que linda, María Ángeles Sánchez, está por acá, ella está desde México, dice que saludos, a estas mujeronas, exitosas, a quienes, dicen, no han tenido la fortuna, de conocer en persona, pero como, a muchos pintores, que la han ayudado, a tener la oportunidad, de promoverse, así que, está súper, saludando acá, y súper contenta, de estar, también esta noche, le enviamos un abrazo, María Ángeles, que ahora se incorporó, también, al grupo de artistas, de Calay Producciones, y es un gusto enorme, estar trabajando, con ese talento, maravilloso, desde México, también, también, Mara Sánchez, o Mayra Sánchez, nos dice, buenas noches, desde Colombia, felicidades, Diana, punto de encuentro, ahí les mandan, un saludito, Lourdes Sánchez, también, dice que desde Colombia, te manda, saludos, a José Miguel Delgado, él es, primo, y también, músico, costarricense, dice que, buenas noches, que le encanta, el programa, Manuel Santillán, nos saluda, también, desde Colima, desde México, nos manda, un gran abrazo, por acá, nos dicen, que todos, dice José Miguel Delgado, que todos tenemos talentos, y al escuchar, y observar, y entender, distintas presentaciones artísticas, es hermoso, y los descubriendo, que hermoso, me encanta, que hermoso, por acá, nos saluda, también, Alejandra Larrea, dice, felicidades a Diana, que es una gran mujer, muy talentosa, todo un ejemplo, a seguir, y que tiene una gran dedicación, definitivamente, sí, porque si no, no hubiera logrado, todo, lo que ha logrado, en este, en este camino, ahí te mandan, también, un abrazo, Dianita, Armando Fallas, dice que se enamoró, yo no sé, de quien, yo me imagino, que se enamoró, de Débora, porque aquí, estaba escribiendo, que con escuchar la poesía, vamos a ver, si encontramos, aquí nos mandan saludos, desde Estados Unidos, también, ese es tu esposito, quién será, manda saludos, desde Estados Unidos, sí, un abrazo, por estar viéndonos, también, todos desde otros países, trascendiendo fronteras, también, trascendiendo idiomas, dicen que, qué bello poema, saludos desde Costa Rica, Rubén Vargas, que por acá, nos hizo una pregunta, vamos a ver si la encuentro, porque les cuento, queridas amigas hermosas, que son muchísimos los mensajes, y los comentarios, no nos alcanzará para leerlo todo, pero, estoy muy, muy contenta, de, estarnos recibiendo, y estar recibiendo, esa buena energía, esa bonita energía, Ale Abdo dice, que qué buen programa, siempre, que abrazos desde Brasil, y, Yorjani Trejos, también dice, excelente producción, felicidades, buenas noches, nos dice Isabel Delgado, qué lindo estar, por acá, compartiendo, muy interesante, el tema de hoy, dice Armando Payas, que le encanta, que muy buenos los proyectos, muchos éxitos, y felicidades, nos desea Juan Serrano, también, bueno, y es que son muchísimos los mensajes, vamos a ver, si tenemos alguna pregunta, por acá, dice, que qué lindo poema, te dicen por acá, también, Shirley Murillo, también una gran amiga, y colaboradora de Calay Producciones, dice, saludos, querida Lucy, tus invitadas gestoras, que creen en el talento, bendiciones, por acá había una preguntita, dice, ¿cuáles han sido, los duros obstáculos, que han tenido que vencer, me imagino que muchísimos, pero algo, alguna anécdota, que nos quieran compartir? Dime tú, dinos tú, cuál ha sido tu mayor obstáculo, Diana. Por ejemplo, los obstáculos, de que muchas veces, los mismos compañeros, pintores, llamémoslo así, me veían, ay, es que, ¿cuándo me vas a modelar? Yo, no, pero es que, yo estoy estudiando, es para ser artista, no, pero ¿cuándo me vas a modelar? Entonces, creo que, que lo ven a uno, como mujer, muchas veces, como algo inferior, que no, 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 no somos capaces, de ser gestoras, ok, pues, ¿por qué tengo que ir, a mostrar la nalga? No, es que, estamos, yo también, puedo llegar a ser, una artista, buena, así como, también, muchos hombres, y, y también, en el, en el cuento, de gestores, pues, hay muchos más gestores, hombres, que mujeres, entonces, lo ven a uno, es que, se es gestora, no, pero es que, yo más fácil, me voy con tal, persona, que es, que es gestor, porque, pues, pueden tener, muchas más oportunidades, que uno como mujer, pero, pues, no, no le hemos, puesto como mucha atención a eso, y antes nos trazamos, como esas metas, de que si lo podemos lograr hacer, y mucho mejor, y que no nos, para nosotras, no es nada imposible, y alcanzamos lo que, nos propongamos, algunas así. Qué hermoso, y qué lindo que lo tocas, porque, de hecho, yo siempre en los programas, les pongo un nombre, un título, ¿verdad? Que es como el corazón del, del programa, y de ahí partimos, y justamente, el título de este programa, y así se ha promocionado, desde Calay Producciones, es, cómo gestar, cultura, desde lo femenino, porque nos encontramos, con muchos obstáculos, hoy en día, todavía, por el hecho de ser mujeres, es, es una cultura, que todavía sigue siendo, bastante machista, y nos encontramos, obstáculos, como ese que decís, que no nos toman en serio, que nos preguntan, cuándo vamos a modelar, que pretenden, el otro día, me decían, eh, usted da clases de arte, ¿verdad? era un hombre, por supuesto, y le digo, sí, claro, cuando creas, te doy una clase, y me dice, ah, pero hay que pagar, mamá, pero hay que pagar, acaso, los servicios que él ofrece, son gratuitos también, ¿no? Es decir, porque ya tenemos una amistad, a veces piensan, que vamos a modelar, que vamos a dar gratis nuestro trabajo, que les vamos a regalar, eh, verdad, como, como que nos minimizan, pero como dice Diana, eso no, nosotras, mujeres como nosotras, no lo vemos, aquí se nos fue, vamos a ver, ya regresaste, ahora bajo, pero ya regresaste. Tocando el sistema, es lo mismo, por ejemplo, para, para hacer el diseño de una revista, a nosotros nos toca pagar plata, dinero, pagarle al diseñador, hacerle la aporte a de obra, tenemos que pagar la plataforma, hacerle aporte a Alejandra, económicamente, eh, cantidad de gastos, cantidad de gastos, y llegan los artistas, y nos dicen, para salir en la revista, ¿qué pagamos? Pues, y hay muchos artistas, que hacen la pregunta, de pronto, porque tienen muy buen referencia. Nosotros podemos decirle, al editor Diana, a Diana, al editor le podemos decir, para editar la revista, hay que pagar. Sí, pues, pues, entonces, bueno, y como así, no me queda la conciencia de uno, pues yo no sé, o sea, era porque a mí no me gusta comprar cosas, yo sé que todo tiene un costo, todo tiene un valor, y yo soy consciente, de que uno tiene que aportar, ya sea con una obra, ya sea con el dinero, pero todo tiene un precio, y a mí las cosas regaladas, no, no, yo prefiero pagar, pero llegan casi como el tamaño, y hay que pagar, hay que pagar. ¿What? Y de ahora también ha tenido experiencias fuertecitas, con las que también le ha tocado luchar, ¿cierto? De ahora cuéntanos un poquito. A ver, en la literatura es más complicado todavía, porque en la literatura creen que uno no escribe, que no tiene el mismo valor de, muchas veces de los escritores, y entre las mismas escritoras también, entonces el comentario es, no es sino lindita, o formalita, pero resulta que la lindita, la formalita, tiene un temperamento de esos de mejor dicho, y siempre he sido, siempre he sido puente, siempre he sido puente, y siempre hemos, siempre hemos sido realizadoras, entonces casi nunca nos ha tocado, ir a que nos den los espacios, siempre hemos brindado los espacios, siempre hemos dado las asesorías, siempre han pasado por los lugares donde nosotras estamos, y hemos llevado, hemos sido de la mano de otras gestoras, porque todo hay que reconocerlo, y por eso yo siempre lo digo, y siempre lo reconozco, estar con la red de mujeres artistas, para mí ha sido muy importante, porque conocerlas a ellas, nos ha permitido fortalecerlas, y que nos fortalezcan en muchas cosas, pero a través de eso, también hemos conocido otras artistas, que han pasado por estos caminos, han pasado por puntos de encuentro, han pasado por conversarte, han pasado por cosas internacionales, que hemos seguido nosotras, y hemos hecho esos enlaces, entonces nosotras no pensamos, en que si a nosotras no nos da una satisfacción, o si es para nosotros lo que conseguimos, las otras no pueden tenerlo, los personajes que enlazamos, es precisamente para la cultura, porque creemos en eso, en la cultura, entonces el obstáculo, uno mismo se lo forma, yo siempre he dicho, y es que por mi vida, a final de año, mejor dicho el 31, todo el mundo pasa por un colador, lo que queda en ese colador, es lo que comienza conmigo el próximo año, y hay unos peces que son más adelantados, y se hacen colarantes, pero, es verdad, se hacen colarantes, yo le voy a regalar este otro poema, a los que les gustó, porque este me gusta mucho, sí, por favor, para cerrar, nos encantará escuchar un poema más tuyo hermoso, yo cojo mi pelo rebelde, secreto, le puedo decir algo, lo quiero, lo quiero en mis manos, lo quiere mi cuerpo, lo quiere mi risa de dulces recuerdos, lo quiero en mi llanto, en mi desconsuelo, lo quiere la noche, el suspiro tierno, lo quiere el verano, mucho más el invierno, le puedo decir algo, yo lo necesito, como agua fresca, como aire frío, como alimento, como mi abrigo, le puedo decir algo, quédese conmigo, chicas, no nos podemos ir sin decir, algo muy importante, y es que pertenecemos a la mesa de medios, comunitarios de Medellín, que es un logro también muy importante, que hemos tenido punto de encuentro, la red Mujeres Artistas, y la emisora La Bella Villa, a la que pertenezco y dirijo, con Ángela Penanos, entonces, mire que somos, la unión de tantas cosas, y somos, tan fuertes, todas unidas, en nuestras profesiones, y en nuestras, en nuestros programas, que son para todos, los que quieran unirse a ellos, que cuál obstáculo, el dinero se necesita, porque lo necesitamos para todo, pero la fortaleza, eso no tiene precio, el que Diana llega y me diga, hay una galería, y ya le tengamos nombre, antes de que esté, ya teníamos los cuadros pegados, antes de que la galería, estuviera, ya tenemos recitales, mejor dicho, ya tenemos agendado el año, entonces, ¿cuál es el obstáculo? No hay obstáculos. Es que yo pienso ahora, que lo más importante, es que uno se crea, que uno es capaz, que uno no lo puede contener, los obstáculos, hasta muchas veces, los pone uno mismo, pero vamos a ver, para adelante. Así es, y con ese mensaje, nos despedimos, yo muy, muy agradecida, con todas las personas, que nos han acompañado, y con quienes nos van a ver, en el futuro, en diferido, porque vamos a estar, en el canal de YouTube, y también en el canal, TV Channel Network Internacional, vamos a estar compartiendo, con ustedes en diferido, si vienen ingresando, y quieren escuchar, esta entrevista, completita, este programa, desde el principio, diríjase, a los canales de YouTube, de Calay Producciones TV, así con ese nombre, para que disfrute, de este, y de todos los programas, que hemos hecho, en los últimos años, ha sido un gusto enorme, compartir con ustedes, dos mujeres increíbles, que empoderan, con solo escucharlas, con solo verlas, es hermoso, lo que están haciendo, realmente, las quiero felicitar, porque sé, lo complicado, que es a veces, seguir en el camino, y esta lucha, no es fácil, a veces, se pone un poco más, complicado, que otras, pero como ustedes dicen, es seguir, seguir adelante, y saber, con quién unirse, y con quién agarrarse, de la mano, y seguir en este, hermoso camino, así que las felicito, a las dos, ha sido un lujo, para mí, tenerlas a las dos, esta noche, compartiendo acá, en Calay Producciones TV, espero, que no sea la última, que sean muchos más, los encuentros, que hagamos juntas, gracias a todos ustedes, por haber estado, con nosotras, y nos despedimos, deseándoles, una feliz noche, una feliz vida, y por supuesto, recordándoles, que sean muy, muy felices, y que vivan en actitud, de gratitud, porque el hecho, de estar vivos, es una ocasión, la ocasión, más especial, que tenemos, así que, a seguir, adelante, con fe, esto ha sido, Calay Producciones, Lucía Calay, Devoradante, y Diana Sánchez, se despiden, nos vamos chicas, muchas gracias, muchas gracias, un abrazo, buenas noches, bye, ¡Nos vemos así! ¡Nos vemos!